¡Hola amigos de YouTube! Soy Slade y sean bienvenidos a este tutorial de un logro llamado está corriendo un maratón está muy extraño este logro y básicamente lo que necesitamos es elegir la misión de Great Mine de Halo 2 el legendario esto sí es necesario iniciarlo el legendario y bueno está muy sencillo pero a la vez tiene como muchos errores el juego así que hay veces que no te lo dan pero hay como algunas cosas que puedes hacer para aumentar la probabilidad de que te lo den y luego eso te da 5 de Gamer Score porque es de esos logros de relleno medio extraños que metieron aquí en Halo de Master Chief Collection y bueno lo que vamos a hacer es que al inicio aquí comienza la cinemática normal la cinemática remasterizada vamos a presionar back en el control y con esto vamos a ver que la cinemática es ahora la del Halo 2 anterior la del Halo 2 de hace 10 años así que bueno pasamos toda esta cinemática es muy larga la verdad pero hasta llegar a esta parte en donde están los grunts como ven ahí está el hombre desnudo un mismo el mismo hombre desnudo que aparece en Halo 3 y bueno con tan solo ver al hombre desnudo les desbloquea el logro ahí está está corriendo un maratón se llama el jodido logro un logro muy muy extraño pero hay problemas hay veces que aunque lo veas así en modo clásico no te lo dan entonces yo lo que recomiendo no sé si se dieron cuenta ahí es presionar back para volver a la cinemática remasterizada y otra vez para regresar a la cinemática del modo clásico esto hace como que una especie de dicho no sé qué carajos haga y es como te dan el logro inténtenlo intenten ustedes sociales que hay veces que no se lo dan la verdad es que yo estuve grabando y no me lo daban pero es como de estar ahí lo malo es que la cinemática primerita dura bastante pero pues al final te lo dan pues recuerden seguirme en las redes sociales todos los links están aquí abajo en la descripción y nada gracias